Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscribes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita y en todas las notificaciones para avisarte cuando publiquemos una nueva oración. Queridos hermanos de Yo creo en Dios, frente a los males y enemigos de este mundo, toda persona cristiana debe estar preparada para hacer frente a las batallas, hacerse más fuerte y recibir la iluminación del Señor por medio de la oración, pues esta es la manera de comunicarnos con Dios y debemos hacerlo con mucha frecuencia y constancia, para hacernos más fuertes en nuestra fe. La oración no es solo para que enfrentemos nuestras luchas o dificultades, sino también para que sirva de apoyo o ayuda a otros hermanos en la oración, y lo primero que debemos hacer es fortalecernos en el Señor, pues de Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que somos débiles, dependemos de Dios y por eso debemos buscarle en oración, leer su palabra y escuchar su voz. Jesús ya venció al diablo en la cruz, la batalla final está ganada, sin embargo nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y el enemigo es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Por eso ahora te invito a tomar la armadura de Dios, a confiar en su poder y su sabiduría y a utilizar las armas que Él nos ha dejado para el bien de nuestra propia vida. Te recomendamos hacer la oración durante nueve días seguidos, si tienes alguna petición en especial o durante el tiempo que necesites de su amparo y protección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy me pongo la armadura de Dios para estar vestido de Cristo. Me pongo el casco de la salvación en la cabeza y llevo mi mente a la cautividad de nuestro Señor Jesucristo. Someto mi voluntad a la tuya y ruego porque tu voluntad perfecta se haga en mí. Me pongo el casco de la salvación sobre los ojos para ver con los ojos de Jesús. Me pongo el casco de la salvación sobre la nariz para participar de las fragancias de nuestro Señor Jesucristo y yo sea agradable a Él. Me pongo el casco de la salvación sobre las orejas para escuchar la voz del Señor y solamente obedecer su voz. Me pongo el casco de la salvación sobre la boca para que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, oh Señor, mi fuerza y mi Redentor. Me pongo la coraza de la rectitud sobre el corazón y te doy gracias por esta vestidura porque yo no tengo ninguna que sea mía. Me pongo el cinturón de la verdad en la cintura para pararme con seguridad y fortalecer al hombre en mi interior. Me pongo las sandalias del Evangelio de la Paz y me calzo los pies de la plenitud del Evangelio para ir a proclamar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Sostengo el escudo de la fe con la mano izquierda para desviar las flechas incendiarias del enemigo. Tú, oh Señor, eres mi fortaleza, mi baluarte, mi Redentor. A ti solamente acudo y por eso quiero hacerte esta petición que hoy nace de mi corazón. Ahora cuéntale al Señor tu problema o necesidad y pídele su poderosa ayuda. Empuño la espada del Espíritu con la mano derecha, que es más aguda que cualquier espada de dos filos, penetrando y discerniendo las intenciones del corazón. Cúbreme con tu preciosa sangre y crea en mí un corazón limpio y no permitas que caiga la maldad sobre mí. Erige un grueso escudo de fuego alrededor de mí y no permitas que caiga sobre nosotros ninguna maldad. Pongo a mi familia, a mis padres y hermanos, mis amigos, mi comunidad y a mí mismo bajo la cruz de Jesús y la protección de su sangre preciosa en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así sea. Ahora para complementar nuestra oración y seguir pidiendo la protección de nuestro Padre Celestial, te invitamos a ser el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con todos los que la necesiten. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas y en video, para que las compartas con tus conocidos. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en Amazon o impreso escribiendo al WhatsApp 305 90 12 18. Recuerda hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook, que aparece como el poder de la palabra. Que el Señor te bendiga.